Música Cucumbia Música Y ya Cigabacho La cámara chambera Miren no vas una rola chingona Perrona para ustedes Música Todos los malditos Tra, 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 traviesos Aguas, aguas con la cabina por favor No me vayas a tirar Para bonito Raza laca Tony Martínez Echales a Venga para los traviesos Puro traviesote Puro traviesote Raza Cucumbia Tony Martínez La cámara chambera La cámara chambera El famoso bebé Hasta el pedal de San Miguel Ándale bonito Ándale Échale sabor Ya estás grabando Salón coronitas Parcero marihuana Parcero alucinado Los vieron hacer Los vieron crecer Todo el barrito barrio cafetero Nunca vamos a desaparecer Nunca vamos a desaparecer Nunca vamos a desaparecer Venga para el viquis ese Anthony Marita sí que es el caballo Frijón Rado y el pistón Peluchito Celis Es el chumino El chumino de Chabllo Coles y el conejo Hurra gloria Ahora el grito de guerra Raza loca Lucha 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 Uno traviesote, uno traviesote Y a ti que apresente Uno cafetero, uno cafetero, uno cafetero Estaba fumando mota Cuando le dije a Junior Vamos a reseprar a toda la flota Ya llegó el morota El famoso Junior y el frijol El pícoros y el rey CTS, Atoni Me dice el vos Una CTS Santo Domingo, Coyotepa Y a ti que puro cafetero Venga para el viki, cipancito El famoso morota Caballo, gorra, burra Atoni, cierfero Puro cafetero Puro cafetero Y a ti que puerto Mandele, sabroso Cumbia Se llama la cumbia de América La gente de quien Santa Lucía, Cochabaluapa Un saludo Para Sonido Mágico Y la Meli Para Meli Palacio Y la Pati Palacio Toda mi banda La banda Motivada La banda Marihuana Es colores, tira mi bandera Bayonero Hasta que me muera Travieso Santo Domingo En Coyotepa Bueno, yucha Y el cachorro Vuelvo joven O Venecio Flaco Chiquitron Pega pa' Chiquitron Pachetes en la lista Cese Jordan Ese triste Cien cuchillos Otra toda la banda Cumbia Esto si me gusta La cumbia en América Un gordante Una vez no lo vemos A ver Para Meli te apoyar Todos tus sacados Vatos locos San Juanito Meca Ese Borris Tenga pa' traviesos Ese chivo Y ese lobo Inclusito Cielatoso Gasper Allá en el cielo Todos mis carnales Ese Bugis Y al famoso Chiquis De Pichiles No es el Rorras Coco Jokis Vándele No es el Lucky Vatos locos Nueva Jersey Pasa loca En el cielo andamos En el cielo Manda a Dios En el infierno Satanás El Red Bagro y Jersey Veina Cafeteros Nada más Venga para Likis Alpita Caballito Cleves Ese Junior Anthony Picoro Peluchito Venga pa' el Pistón Tango Negro Burra El Pasito El famoso Chacal 100% Puro Cafetero Puro Cafetero Sabroso Esto si me gusta Mírenlo va La Cumbia de América Cafetero Raza Odiada Ven van la maldita Rubia Diablo Codis Verdecito Conejo Drogo César Marvin El famoso Tú Toda la pata Caballito Chabelo Y el Pichón Gloria Carras Pollos César Junior Anthony Nicky Peluchito El Cielalito Burras César Pancito Caballito Gloria Y el Frijol Picoro Puro Cafetero Los Ángeles El día que me muera Que la tierra cubra mi cuerpo Que Dios mi alma Que madre mi recuerdo Todo el maldito Todo el maldito barrio Barrio Cafetero Chabacos Loco En la 22 Matos Locos Niños Locos La mejor organización Patita Raza Diana Vicky La Voz del Marciano Marihuana La Voz del Marciano La Voz del Marciano Venga los saludos Sonido Serio Mágico Margarito Villa La Patrona Pati Nieves Petra Nieves Veli Palacios Besazón Afamado Cojeto Venga la Voz del Marciano El Chingón Que Perrón Vete Esquinas Callejones Un saludo Todos los nombres más cabrones Venga para el Góvis Ese Jerry Magini Esa Cholita Venga para el Pollo Y el Sicholos Y ese Chera Sabroso 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 Bien La Voz del Marciano Marihuana Salud Coronitas Entre espinas y rosales Un saludo para todos mis carnales Cafeteros Chavacos Locos de la 22 Bandos Locos Latin Kids Y Altica Puebla Bianquis Banalto Échale bonito ¿Ya estás grabando? Tony Martínez La Cámara Chamera La Cámara Chamera Para el Sonido Estéreo Mágico Y la Patrona Pati Gabely Palacios Detrás de la Lago New Jersey Sí señor ¿Cuántos son vivos? Nosotros somos un relleno Pocos pero locos ¿Cuántos locos? El famoso Morris es el Lobos y ese Chivo Loquito Obrero y el Crucito El Puto Gordo La Cámara Chamera La Cámara Chamera Que representa Aire de la Cámara Chica La Cámara Chamera Arrabieso y achupones chocis Sicarios Boogies Ricitos Lágrimas Latosos Chapo Gasper Charpes Solitarios Aguadito BFAC Puro Marihuana La Voz del Marciano Marihuana Que bonito Que sabroso Si señor La Cumbia en América Hoy en este bello programa De verdad Un gusto Un placer Estar con todos y cada uno Ustedes el día de hoy Nos da bastante gusto Saludar a toda la banda La banda La banda motivada La banda marihuana De verdad